Se invertirán cerca de 38 millones de pesos en vivienda, afirma Gilberto Pedraza. El diputado local por el 15º distrito y presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda, Gilberto Pedraza dio a conocer que después de las gestiones que realizó ante el IVEC y las pláticas con los presidentes municipales del Estado, se logró conseguir recursos para vivienda por alrededor de 38 millones de pesos, con lo que se verán beneficiados municipios como Landas de Matamoros, Arroyo Seco, Calpan de Serra, Pinalda Moles, Peñaviller, Huimilpan, Amialco, entre otros. Gilberto Pedraza mencionó que esta sería una primera etapa de aplicación de recursos, por lo que los municipios podrán ir integrando expedientes para las etapas posteriores. Destacó que también fue gracias a los consensos y a la suma de esfuerzos como se logró la obtención de estos recursos, por lo que se debe continuar por este camino buscando siempre el beneficio de la ciudadanía. Detalló que bajo este esquema de vivienda, el beneficiario aportará el 30% del monto total, por lo que resulta accesible para la población, lo que significa una gran oportunidad para que aquellos ciudadanos de escasos recursos puedan tener una vivienda digna. Para Gilberto Pedraza, este programa resulta uno de los más nobles por el significativo beneficio que representa para la ciudadanía, por lo que seguirá gestionando recursos encaminados a la vivienda, ya que es una de las necesidades primarias, sobre todo en la zona serrana. CBN Noticias informa. CBN Noticias de la Ciudad 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 de la